Bienvenidos al canal educativo Miss Steffi. Mi canal está diseñado para ayudar a los niños y niñas a aprender y a reforzar los temas vistos en clase, desde matemáticas hasta ciencias, español y ortografía. Todo mi contenido está relacionado con la educación primaria. Suscríbete a mi canal y no te pierdas ni un solo video.